Y siempre me atiende porque me quiere y yo lo quiero mucho. Y estamos en vacaciones, hay mucha gente recorriendo las maravillas y disfrutando las maravillas de nuestro país. Él es José Inesta, está en Tucumán, lo conocen, es el corresponsal permanente de Canal 13 y TN, además de influencer, viste, que va al gimnasio y se saca fotos y videitos haciendo gimnasia. Está muy top, está muy top, está muy top últimamente. Y de paso, después cuando tiene algún ratito, recorre las calles y nos muestra cómo está la cosa. ¡Josécito querido, cómo va! ¿Qué dice mi hermano? ¿Todo bien? ¿Y vos? Espectacular. ¿El gimnasio, te la sacás vos? ¿Te la sacan? ¿Cómo es esa historia? ¿Vos te refería a alguna en particular? No, esa que estás ahí con musculosa haciéndote el Schwarzenegger tucumano. ¿El Superman, decís vos? El Superman tucumano. No, pará, 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 que tengo que guardar un chiste con ese. Yo no soy... Escuchá esto, escuchá esto. Es un retruco. Eh, yo no soy Superman, pero sí soy el tucumano. ¿Qué tal? Esa se la afané brutalmente a un humorista que nosotros tenemos acá en Tucumán, que es el oficial gordillo, que le pasa a un hermano, un amigo de la vida. La verdad que le está yendo muy bien. El oficial gordillo, cuando pueda, alguna vez tiene que hablar con vos, no sabés. Te mata de risa. Ha hecho de la cultura tucumana algo que nos enorgullece muchísimo, pero bueno, nada, te mata de risa con él y se lo acabo de robar el chiste. ¿Qué país que tenemos, hermano, que estamos como estamos y nos reímos, viste? Nos reímos de lo que nos pasa. No, pero a verte, vos sabés que, Gus, y hablando un poco de lo que estamos viviendo ahora en las vacaciones, pues hay que, te entusiasma porque, viste que, y vos lo conoces más que nadie porque desde el canal y cuando hablamos por la radio, hablas con uno de Mendoza, alguien de Mar del Plata, otro de Salta, de Cuba, no. Viste que tenemos como esas cuestiones regionales muy arraigadas y la verdad que en un principio a uno les parece muy gracioso, nosotros nos divertimos entre todos, pero lo bueno es que la gente viene acá a Tucumán, por ejemplo, está lleno de turistas y lo disfruta con nosotros, viste, se ríe junto con nosotros de esto que es muy regional, por ejemplo, la empanada, la chilata, ahora no tomamos tanta chilata porque hace frío, de la casa y la casita, y la verdad que a mí me emociona, me enorgullece, porque tenemos esa capacidad de enaltecer y exaltar nuestras cuestiones regionales y no mofarnos, viste, y no ponerlas en una cuestión negativa, sino más bien positiva, y sobre todo disfrutarla, porque te digo, el que viene acá a Tucumán, a mí cada vez que saca una foto al frente de la Casa Histórica, o se va por ahí al dique del Cadillá, o va a San Pedro Colalao, que vos estuviste ahí haciendo una investigación importante en algún momento, ¿te acordás? Sí, sí, claro. Nada, bueno, disfruta de esos regionalismos que tenemos, que la verdad que nos hacen bien, nos comemos las S, las R, obviamente no de una forma obscena para aquellos que tenemos la responsabilidad de comunicar, pero te digo que hasta, en comparación, cuando hablas con algún hermano o hermana de Buenos Aires, queda hasta lindo las conversaciones que no tienen desperdicio, ¿no? Aparte, Tucumán es lindo recorrerla en todo el año. Tafí debe estar fresquito ahora, obviamente, pero la capacidad hotelera debe estar al tope. Y está, mira, fluctúa entre el 80 y el 95% todo el tiempo, en este tiempo, ¿no? Y hasta incluso te digo, conseguir, la semana pasada conseguir alojamiento en Tafí estaba bastante difícil, está a tope, y ¿sabés dónde se nota mucho, Gus? Es, sobre todo, frente a casa histórica, porque la gente busca ya en los últimos días venirse a poder sacarse una fotito, con nuestra casa, y también en Tafí del Valle, como vos lo manifestás, porque Tafí del Valle tiene otra particularidad. Por ejemplo, Tafí, el Valle tiene todo tipo de clima, te puede hacer calor cuando hace verano, y en invierno venís y te tiran el colchón de nieve que hay todos los años. Entonces, es tan lindo y nos queda cerca los tucumanos, dentro de todo, porque vas de acá a dos horas, estás ahí, y tenés turismo para todos los gustos y también para todos los bolsillos. Bueno, ahora está a tope, ahora está a tope, te digo, es complicado, pero bueno, se alquilan casas, hay muchos lugares donde uno puede estar y está cerquita también. Amaicha del Valle, que te digo, Gus, Amaicha del Valle hace unos cuantos años atrás, está creciendo mucho, pero no sé si vos te acordás, Amaicha del Valle siempre fue, se mostró como el lugar en donde los 365 días del año hay sol. Y si vos llegás siendo turista y llueve, te devuelven todo, en un momento dado, no sé ahora, no quiero meter la pata, pero te digo que si vos llegabas al turismo, llegaba alguien y justo le tocaba lluvia, porque un día de lluvia por ahí capaz que en años te pasa, te devolvían la guita de lo que gastabas ese día, porque tiene como el mejor clima del mundo, es divino. Bueno, todos tenemos lo mejor del mundo nosotros en Argentina, pero Amaicha queda cerquita de ahí, de Tafí del Valle, que también está a tope, y es encontrarse con la naturaleza, no con la yunga, porque la yunga está mucho más abajo, pero sí con algo más bien seco, donde hay viñedos. La yunga está más abajo, pero no tanto, o sea, vos podés hacer en 100 kilómetros capaz que pasaste por 4 o 5 paisajes diversos, es increíble. Claro, cuando vos vas por la ruta, la ruta 38 después te encontrás entrando, digamos, para la ruta que lleva a Tafí del Valle, toda la primera parte es yunga, vos sabés, es selva, es yunga, y es un húmedo tremendo, digamos, todo húmedo, y se disfruta muchísimo, porque vas disfrutando el paisaje, la ruta está muy bien, y cuando llegas ya a la zona de Tafí del Valle, pasando a Tafí del Valle, ya ahí se pone más seco, ¿por qué? Porque, bueno, es distinto, el clima ya es más en altura, pero no un seco inhóspito, digamos, es más bien seco, llueve poco, pero es un lugar ideal, por ejemplo, para los viñedos, hay muchas viñas, ahí ya se conecta directo con Cafayate, la ruta 40 que te lleva directamente a Cafayate, y el espectáculo que hay con respecto a los viñedos y las bodegas que podés ver a los costados, que te invitan a quedarte por ahí, en la ruta del vino, es preciosa, y te conectas justo con algo divino que tienen los salteños, vos pasás por la ruina de Quilmes, que está en la ciudad sagrada, y eso te conecta con la gente de Buenos Aires, en una historia tremenda, pero que enorgullece siempre, y llegás a Cafayate, donde ya ahí entras a Salta la Linda, que, bueno, nada, tiene un paisaje y lugares divinos también para disfrutar. Así que, bueno, esa que sería como la vuelta a los Valles Calchaquí, la podés hacer, te digo, en no más de seis horas, si querés, yendo despacio, ¿me entiendes? Seis, siete horas, cuanto mucho, así que en un día te podés visitar, toda esa vuelta linda al Valle Calchaquí, y la verdad, sinceramente, es precioso, que es lo que están haciendo ahora, ¿no? Y está el clima hermoso, Gustavo, está, te digo, es medio raro, ¿no? Porque no hace tanto frío, pero incluso para esta semana, capaz que piquen 30, mirá lo que te digo, la temperatura, y la gente viene a hacer esa vuelta, o si no, se queda acá en la capital, a disfrutar de este Tucumán precioso, una tierra divina para previsitar. José Iñesta, ¿cómo te va? Raúl Vázquez, te saludas, un placer. La verdad que es una muy buena noticia, ¿no? Que Tucumán haya tenido buenos niveles de reserva, hablabas, bueno, y obviamente esto ha aparejado una buena afluencia turística, ¿no? Hablabas de... Sí. Tengo entendido que Tafí del Valle tiene más de un 80%, ya era buena, también anduvo muy bien, lo mismo que San Javier y todo eso. Ahora, eso es una gran noticia y ojalá, este... Bueno, las vacaciones de Tucumán terminan hoy, pero nosotros los que estamos todavía de vacaciones, seguramente seguiremos por ahí. Pero, bueno, hoy no, el 21 creo que terminaron. Sí, sí. La pregunta es, ¿cómo está Tucumán de precios? Viste que nosotros, los argentinos, el bolsillo a veces nos sigue doliendo como nunca, ¿no? ¿Cómo está de precios? ¿Cómo consumió la gente? ¿Qué pudiste ver? Mira, hasta la semana pasada te diría, porque ahora, viste que con todos los anuncios, a veces hay comerciantes que por si acaso se van y aumentan y dicen, bueno, cuando venga, no los culpo, pero sinceramente se torna como un descontrol. Vos podés encontrar en un lugar donde, por ejemplo, te lo voy a hacer en términos de lo que la gente puede buscar acá en Tucumán, vos podés encontrar en un lugar donde a una milanesa, que viene a buscar mucho acá el sándwich de milanesa la gente, lo podés encontrar en 1.400 pesos, con unas buenas papitas y un poquito más, y en otro lugar a 1.800, 2.000 pesos un sándwich de milanesa. Como para que vos tengas una idea, y más o menos en comparación de lo que también te podría costar esto, una docena de empanadas. La verdad, lo que está pasando, los precios suben, ahí digo para todos los bolsillos, ¿por qué? Porque cuando venís a Tucumán, en Tucumán todo queda cerca. O sea que si vos tenés un vehículo, o te alquilás un vehículo, quizás ahí haces una diferencia con respecto a las distancias que hay que recorrer. Porque, por ejemplo, te doy un ejemplo. Alguien viene y dice, che, no me quiero ir a Tafil Valle porque me va a costar, porque Tafil tiene todo, pero el viaje también es importante. Y a 20 kilómetros tenés un lugar que se llama El Cadillal, que, te digo, tiene ahora una zona que está bastante reestructurada. A ver, cuando hay que criticarlo al gobierno, nosotros lo criticamos como corresponde, pero cuando las cosas están bien, están bien. O sea, en este caso hicieron un lugar turístico, pensando en la gente porque venían muy mal, y la verdad que a 20 kilómetros, y ahí en El Cadillal hay mucha gente que es de la zona y que te puede vender a bajo precio, 1.500, poner una docena de empanadas, y te pones en los campings que la mayoría son gratuitos, y te ahorra bastante porque no tenés, digamos, como un gasto importante en el traslado, 20 kilómetros, y el paisaje es bellísimo. Sí, aparte en el cerro, en la propia ciudad de Tucumán, ahí pasando Yerba Buena, subís y tenés un montón de actividades, hasta parapente, hacés lo que vos quieras. Y hasta lo tenés más cerca al cerro, el cerro San Javier, que ahora está habilitado, porque había un lugar que se llama El Rulo, que lo reestructuraron también, tienen que seguir reestructurándolo porque han hecho la estructura que corresponde, pero la ruta está todavía haciéndose, pero se puede subir, y ahí tenés lo que dice Gustavo, el cerro San Javier, donde tenés el Cristo bendicente, gratis todo, obviamente, subí, te quedan el Cristo y si querés tomarte unos mates y comerte unos sanguíes que vos has preparado. Es como el turismo naftero ahora que tenemos, no, gasolero, el turismo naftero, y podés ahorrarte mucha plata, y digo mucha, ¿por qué? Porque claro, te vas a comprar, como te digo, un sangre milanesa, increíble que te estoy diciendo que estás pagando en promedio entre 1.800 a 2.000 pesos, cuando antes, yo me acuerdo en barrio donde vivía, no pagaba más de 300 pesos un sangre milanesa, mirá lo que te estoy diciendo, y no hace muchos años atrás, 300, 400 pesos. Bueno, mucho depende, para contestar tu pregunta, mucho depende del plan que el turista tenga, y si conoce la zona, por eso es tan lindo y tan bueno esto que hacen ustedes, de poder hablar con gente de la zona, y decir, che, a ver, ¿cómo podemos visitar Tucumán sin que nos arranquen la cabeza? Y está bueno que haya para todos los bolsillos, como vos decís, eso es importante también. Sí, pero la están remando, tanto los comerciantes, el turismo está avanzando, y la gente, pero creo que la gente está tan cansada de noticias pálidas, que hasta te digo más, valoran venir, sacarse una foto frente a la casa histórica, vestirse de San Martín, porque te podés disfrazar de San Martín, Gustavo, apego en el palo la última vez que quería que me disfrace de Bernabe Ará o San Martín. No, no lo hiciste, no lo hiciste, yo quería decirle, me hubiera encantado, porque hay un señor ahí que alquila ropa típica. Sí, sí, te vi ahí el sábado. Y le dije, Josécito, ponete, pero no se animó. Algún día te vas a sorprender. El sábado que viene, yo que vos lo voy a analizar, te lo dejé, ¿sabes qué? Dejé que lo mastique durante la semana. Está muy bien. Siempre tan bueno mi hermano, sí, sí, obviamente que sí. Así que bueno, ahí estamos, todo sube, pero ahí se puede, se puede, todavía se puede, con alguna estrategia y bueno, nada, eso lo logramos como todo. Mándame, mandame por Jetpack una docena de... Venite, venite para acá, venite con ese estatus de acá, venite, venite, mi hermano, ¿no? Mirá. Hacemos roncha, ¿no? Vamos ahí, hacemos roncha. Sí, por supuesto. Así que bueno, gracias por la comunicación, la verdad que es hermoso que puedan promocionar así, el turismo así de a pie y a Tucumán. Gracias, gracias, chicos. Está muy bien. Gracias, mi querido. Abrazo enorme. Ahí está. Gracias. Gracias, mi hermano. Gracias. José Iniesta, desde Tucumán, una hermana, me divierto mucho, realmente. José Iniesta, para quienes no lo conocen, digo, son esas personas que no le combina el cuerpo y la cara con la voz. Eso es lo que me parece a mí. No, pero venite, está yendo al gimnasio, en serio. Está precioso, José. Yo no se lo quise decir al aire por una cuestión casi de pudor, pero es un lindo muchacho, José Iniesta. No te pido, por favor, que es amigo, no. No te pido, por favor.